Con el objetivo de recaudar fondos para seguir pagando su semodiálisis a pacientes renales y ante el incremento acelerado de estos enfermos y la falta de respuesta del sector salud, la Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal realizará este sábado la conferencia El Arte de Sanar Mis Emociones, en la unidad basílica de Zapopan, de 10 de la mañana a 12 del día. La presidenta de la ACE, María Guadalupe García Villagrán, explica para qué destinará lo recaudado. Lo que se recaude en esta conferencia será para el apoyo en el tratamiento de hemodiálisis de nuestros pacientes. De verdad espero que puedan acudir, que puedan apoyarnos, que puedan estar en esta causa. El donativo es de 100 pesos. Para mayores informes, el teléfono es el 3314-657357. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Fonseca.